hola bienvenidos a mi canal soy de kagamers y en esta oportunidad les estoy trayendo un nuevo vídeo del juego a los dragons con una guía en la cual te tendré explicar lo más claramente posible y con el mayor detalle posible cómo funciona el árbol de talentos de control o en realidad la rama de talento de control como ustedes saben en la descripción que nos deja ver aquí dice que se destaca por controlar las acciones y los movimientos de las legiones enemigas lo que estamos haciendo con esta rama o con este pequeño talento de control es prácticamente generarle debuff o despotenciaciones a las tropas enemigas y generarnos potenciaciones o bonificaciones a nuestras tropas propias bien prácticamente con todos estos perjuicios que tenemos generando a los enemigos vamos a estar controlando cómo éste se va a estar moviendo en el campo de batalla y qué daños o qué ataques contra ataques estadísticas y todo eso podrían estar aplicando en esas legiones para generarnos mayor o menor daño a nosotros bien y esto es muy importante tenerlo en cuenta sobre todo si ustedes quieren enfocarse en alwin belling o quinara que son los héroes que en calos dragons en este momento tienen esta pequeña rama de talento de control que es muy importante y que en mi opinión es la más fuerte hasta el momento en calos dragons y que debemos saberla utilizar lo más correctamente posible bien hemos traído guías de los héroes ya mencionados alwin belling y quinara pero enfocados en quizás talentos más neutrales o sea o más equilibrados en varias opciones como pueden ser en el caso de alwin más no sé un control magia o pvp y en belling otro tipo de control aquí lo que vamos a estar tratando de enfocarnos en crear ramas de talento full control bien y aquí quizás si aplican esto podrían generarles más ventajas a sus tropas y más desventajas a las tropas enemigas primero que invitarlos a que se suscriban al canal de like y compartan este vídeo para que haya una mayor cantidad de jugadores y lo puedan utilizar si así les gusta si lo quieren hacer si lo quieren probar bien vamos a ir prácticamente a los talentos que vamos a tener prácticamente estas opciones que ven acá que es nos interesa esto prácticamente lo que es la parte de control bien control que van a ver esto así dice que cuando lleguemos acá nos va a dar esto en esta parte de aquí podríamos empezar por ataque general para que nos dé esta bonificación si o si tenemos que hacerlo y acá ya vamos a poder elegir entre darnos una mayor velocidad de marcha a nuestras unidades o darnos una mayor defensa y luego punto de salud para nuestras propias legiones bien esto ya dependerá de cada uno de ustedes de cuáles quieran utilizar lo van a poder hacer bien puede elegir entre una u otra es prácticamente un poco indistinto lo que hacen con esto es aprovechar en el caso de algo la o el debuff que ya éste genera con su habilidad activa en el cual está generándole una reducción a la velocidad de marcha al enemigo que va a ser bastante porque creo que es un 10 por ciento si no me equivoco y ya nosotros acá tenemos un 6 por ciento de aumento de la velocidad con lo cual vamos a alcanzar a ese objetivo más rápido y luego le vamos a agregar este otro con el cual ya tenemos un 10 por ciento más y acá ya tenemos un total de un 16 y el enemigo tiene un menos 10 así que prácticamente ya estamos generando control sobre el enemigo en el aspecto de la velocidad acá por ejemplo que dice cuando tu legión inflige un efecto de despotenciación a una legión enemiga también inflige un 2 por ciento más de daño durante cinco segundos y este efecto se puede activar una vez cada cinco segundos esto es lo que le decía que el árbol de talentos de control o la rama de talentos de control full control lo que se especializa es en controlar o manejar o manipular como ese enemigo se va a estar moviendo o el daño que va a estar generando en el campo de batalla frente a nosotros por lo tanto es muy importante saber utilizarlo bien luego vamos a venir acá como les decía nos da un 10 por ciento con este otro un 16 por ciento de velocidad mientras que la habilidad activa de alwin nos decía que le generaba una reducción a la velocidad de marcha de un 10 por ciento así que imagínense en que vamos a estar alcanzando mucho más rápido y no va a poder escapar de nosotros no van a poder elegir por acá si quieren hacerlo por ejemplo tu legión inflige un 0.8 por ciento más de daño del contraataque pueden elegir este o pueden ir por este que aumenta el ataque de las unidades de tu legión en un 2 por ciento eso ya es opcional no pueden hacer aquí lo que estamos haciendo con con esto prácticamente es aumentar el daño de ataque o sea el daño del ataque en nuestras unidades frente al daño de ataque del enemigo bien podemos elegir este si queremos es opcional si no este quizás es el más recomendado porque el contraataque es más importante en este sentido porque porque no se olviden que el contraataque se genera todas las legiones que nos atacan a nosotros si a nosotros o a nuestra legión o a la legión de alwin la atacan 10 unidades 10 legiones distintas él le va a generar contraataque a esas 10 legiones bien y eso es muy importante luego por este lado vamos a poder venir a esta parte de aquí elegimos este para poder generar más ira bien acá dice lanzar un ataque normal tiene una probabilidad del 10 por ciento de otorgarle a tu legión 10 de ira lo que va a estar haciendo esto es generando ira más rápido y nos va a permitir que nuestra habilidad activa se utilice más frecuentemente luego aquí abajo vamos a tener esto los contraataques tienen una probabilidad del 10 por ciento de robar 40 de ira de la legión enemiga acá nos dice legión enemiga pero no nos especifica algo que puedo estar equivocado pero si funciona así va a ser muy fuerte va a ser muy potente porque acá dice que los contraataques tienen una probabilidad del 10 por ciento de robar 40 de ira de ira o sea nosotros le generamos contraataque a varias unidades enemigas por lo tanto si a todas las unidades que le generamos el contraataque por ejemplo esas 10 unidades a las cuales le generamos el contraataque tenemos el 10 por ciento de a cada una de esas quizás robarle 40 de ira esto va a ser que podamos utilizar nuestra habilidad activa muy frecuentemente habría que ver si es así si funciona de esta forma quizás no en todas las legiones por ejemplo tengo 10 legiones enemigas que me atacan tengo 10 contraataques y 10 por 10 probabilidades de a 2 o 3 quizás no sé a esas 2 o 3 de esas 10 le robo 40 cada uno ya ahí tengo 40 por 3 es una buena cantidad de ira habría que ver si se aplica de esta forma pero este árbol este pequeño punto de talento está muy interesante y es el que deben de elegir esta es otra opción yo en realidad iría por esta es me parece que la más potente pero si ustedes quisieran podrían ir por esta porque dice cuando la habilidad de ira infligen lentitud a la legión objetivo lo que reduce su velocidad de marcha en un 15 por ciento durante tres segundos esto puede ser interesante pero yo iría por esta porque creo que si esto funciona como lo estoy diciendo puede ser muy bueno y muy potente bien estaría generando mucha ira para nuestra legión y con lo cual estaríamos utilizando prácticamente nuestra habilidad activa de forma muy frecuente y estaríamos generando en el caso de estos héroes muchísimo daño de habilidad bien habría que ver si funciona así si que a cada legión enemiga a la cual le estemos generando un contraataque tenemos el 10 por ciento y ese es y ese 10 por ciento se da le robamos 40 cada uno y hacemos un 40 por 3 40 por 4 40 por 1 40 por 2 habría que ver en cuántas legiones pero si se da en una buena cantidad de legiones vamos a robar mucha ira del enemigo por lo tanto vamos a utilizar nuestra habilidad activa muy muy frecuentemente en el combate por lo tanto es muy bueno este punto de talento si se aplica como lo estoy diciendo en este momento bien habría que ver cómo se estaría aplicando acá tenemos que cuando la legión entra en batalla causa el efecto lentitud en la legión objetivo lo que reduce su velocidad de marcha en un 6 por ciento durante 10 segundos o sea acá tenemos nuevamente una despotenciación en la velocidad de marcha del enemigo bien como les decía nos damos velocidad a nosotros mismos nos damos velocidad nosotros mismos defensa como ustedes quieran y encima a cada rato le estamos quitando velocidad al enemigo con lo cual acá ya también tenemos un menos 16 por ciento con la habilidad activa de de alwin bien de otro héroe puede ser menos o sea tenemos este talento es un 6 por ciento pero bueno tenemos mucha marcha para nosotros y mucha muchísima mucho debuff en la velocidad del enemigo luego podríamos este venir por acá lo cual haría que cuando tu legión lanza un ataque normal tiene una probabilidad del 10 por ciento infligir ruptura de defensa a la legión objetivo lo que reduce su defensa en un 1 por ciento durante cinco segundos con esto estamos logrando también algo muy bueno porque nosotros vamos a estar utilizando nuestra habilidad activa más veces generamos más daño su defensa no va a poder resistir porque va a estar debilitada por lo cual esa unidad de enemiga va a caer bastante más rápido bien y eso hay que tenerlo en cuenta prácticamente le podemos generar muchísimo más daño a esa unidad enemiga con este punto de talento al utilizar nuestras habilidades nuestras estadísticas con este árbol de control bien luego tenemos esta otra que dice que tu legión tiene un 50 por ciento por habilidades de ganar sinergia cada vez que inflige un efecto de despotenciación a una legión enemiga lo que aumenta su daño de habilidad de héroe infligido en tanto por ciento durante 10 segundos bien va a ser aumentado en este caso es un 1% si va aumentando no sé si irá en uno en uno pero ponerle que un 5% o menos pero también va a estar bastante bien un 50 por ciento es bastante y durante 10 segundos es bastante o sea generamos mucho daño bien eso es muy importante luego tenemos esto cuando tu legión lanza una habilidad de ira tiene una probabilidad del 25 por ciento de silenciar al objetivo lo que impide lanzar la habilidad activa del enemigo o sea ya tenemos otra vez le robamos ira le robamos ira varias marchas con lo cual podemos utilizar nuestra habilidad activa una mayor cantidad de veces generamos ira por ataques normales silenciamos al enemigo o sea la verdad que las bonificaciones que nos dan y las despotenciaciones que le generamos al enemigo con esta rama de movimiento por eso le digo que es la mejor que tenemos en calos dragos bien prácticamente tenemos esto o sea luego si no me equivoco tenemos la opción de poder utilizar este podríamos utilizar este y este también al mismo tiempo bien acá lo que hacemos por ejemplo si podemos agregar este es que cuando lanza habilidad de ira tu legión tiene una probabilidad del 25 por ciento de infligir oscuridad de la región objetivo lo que reduce su ataque en un 1 por ciento durante 5 segundos también si no me equivoco le podemos agregar varios talentos en estos en este caso así bien se puede hacer creo que en este no puntos de talento requerido debo usar más talentos si no me equivoco o debo tener disponibles más talentos pero debería dejarme utilizar varios a la vez de esta zona bien o por lo menos de esta he podido comprobar en otros héroes que se puede hacer por ejemplo vamos a ir a ver en esta cuenta creo que no tengo tendría que ir a la cuenta del servidor 26 pero allí tengo por ejemplo héroes en los cuales tengo de una misma zona varios talentos colocados bien de una misma línea vamos a poder hacer esto que acá con este lo que vamos a hacer es que cuando lanza habilidad de ira habíamos dicho oscuridad bien y acá como esto lo que buscamos hacer es prácticamente reducir el daño que el enemigo nos va a estar generando con su ataque y encima nosotros vamos a estar generando varias varios contraataques a la misma vez bien o sea tenemos esa potenciación es enorme luego acá lo mismo o sea nos damos más ira bien habilidad gana 10 de ira adicional este efecto se puede activar una vez cada 10 segundos o sea son muy buenos estos puntos de talento habíamos colocado este acá ya vamos a poder colocar este también cuando tu legión recibe un efecto de despotenciación tiene un 50% de probabilidades de causar el efecto de lentitud en el enemigo lo que reduce su velocidad de marcha en 4% durante 5 segundos esto también está bastante bien o sea le seguimos quitando velocidad al enemigo con lo cual podemos generar eso bien o sea tenemos que tener en cuenta esto por eso este árbol de talento es muy bueno y podemos recomendar varias opciones bien esta solamente vamos a poder activar acá para mí esta es la mejor opción bien yo recomiendo esta pero en estas de acá vamos a poder usar varias y acá vamos a hacer esta y esta en esta si podemos usar estas tres va a estar genial nos va a dar muchas bonificaciones que son muy pero muy importantes acá luego si le podemos agregar el contraataque ya va a estar genial también pero por eso prácticamente este árbol de talentos es de lo mejor que vamos a estar viendo en calos dragons o esta rama de talentos bien les están enfocando en aumentarnos la velocidad de nuestras propias unidades y el estar generando despotenciaciones en el ataque en la defensa la ruptura de defensa la velocidad todo eso prácticamente hace que nuestro este árbol de talentos sea muy importante en calos dragons sea muy fuerte muy potente y como les digo este sobre todo si se aplica como les digo ya tenemos acá la probabilidad de otorgarle 10 de ira a nuestra tropa y acá robar este 40 de ira a la legión enemiga que sea a todas las legiones que nos están atacando a la cual le generamos un contraataque sería enorme si funciona así estaríamos robando una enorme cantidad de ira si se diera todo a nuestro favor bien o sea todo este árbol de talentos está enfocado en controlar al enemigo en robar ira en hacer que use menos frecuentemente su habilidad activa en enlentecerlo en generarle en en quitarle defensa en quitarle ataque en todo eso bien o sea prácticamente esta rama de talentos es muy pero muy potente bien es muy fuerte y por lo tanto tiene sentido que sea prácticamente la rama de talento más potente que a los dragon hasta el momento bien en quinara prácticamente va a ser lo mismo o sea si nos queremos enfocar en lo que es control a full lo recomendable es venir acá acá bien y ahí va a ser enorme luego vamos a seguir por acá la otra va a ser esta luego vamos a venir acá acá por supuesto vamos a venir a esta llegaremos a esta que es así luego podremos agregar esta y esta que nos van a hacer mucho mucha, o sea nos va a hacer muy bien a nuestra marcha esta otra y luego opcional si pueden agregar esta y ahí prácticamente el árbol de control definitivo a full bien o sea esto en nivel 60 o sea nivel 10 esto de acá nivel nivel 45 deberían llegar acá y bueno cuando lleguen a nivel 60 el resto de puntos de talento a las otras opciones bien le voy a estar dejando prácticamente marcado las opciones principales en color blanco y en color azul o verde veré dejarles las recomendadas que sean adicionales a nivel 60 que le tienen que agregar después bien espero que les guste que les sirva el video muchísimas gracias por todo nos estamos viendo muy pronto más o menos un poco el análisis de de estas bonificaciones de este árbol de talento de control que en mi opinión es el más potente de Call of Drone en este momento espero que les guste hasta la próxima que tengan un muy buen juego muchísimas gracias por todo su apoyo hasta la próxima nos estamos viendo